Música Hoy hacemos una visita nuevamente a una empresa madrileña que dentro del sector agroalimentario está pujando por producir productos de consumo con la etiqueta madrileña de extraordinaria calidad de tal manera que se reconozca que Madrid también tiene una industria agroalimentaria de enorme calidad, enormemente competitiva, innovadora y desde luego respetuosa como no puede ser de otra manera con el medio ambiente y con los productos de calidad. Tenemos más de 100.000 puestos de trabajo directos en esta industria aporta más del 1% del Producto Interior Bruto de la región y tenemos 1.600 industrias dedicadas a este tipo de productos es evidente que tenemos la obligación de darlo a conocer porque además, como digo, son extraordinarios los productos que fabrican. Aquí tenemos una muestra que creo que es muy representativa de la capacidad de la industria agroalimentaria madrileña que producimos todo tipo de productos de extraordinaria calidad que pueden competir en condiciones de igualdad y sobre todo de calidad con cualquier otro producto, por muy acreditado que sea, de otras zonas de España. Y además, lo que está poniendo de manifiesto esta industria es la capacidad de emprender que tienen los madrileños y que cuenten con el gobierno de la comunidad para seguir impulsando todas estas iniciativas que especialmente, además, en este momento son tan necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!